Hoy hablemos de como residentes en el sector El Alfa en Barahona denunciaron que son afectados por una espantosa crisis de agua potable que los mantiene con el grito al cielo. Puntualizaron que esta barriada es la más sufrida de Barahona con respecto al abastecimiento del líquido, ya que los camiones que comercializan el agua no pueden acceder a esta área por la desastrosa condición de las calles.